Y faltan solo meses para que el conocido Washington de Condorito sea reconocido internacionalmente como un perro de raza. En nuestro país existen cerca de 1700 ejemplares de terrier chileno que hoy se robaron todas las miradas en la expocan de Maipú. Ella se llama Cuchufleta, tiene tres meses y esta se llama Pepita, tiene nueve meses y medio. Pepita y Cuchufleta se transformaron en todas unas estrellas en la expocan de Maipú. Recibieron los mejores cuidados, todas las miradas estuvieron sobre ellas. Niños y adultos quisieron acariciarlas y no es para menos. Ellas son de la raza terrier chileno que el próximo año será oficializada y reconocida internacionalmente. Es una raza absolutamente pura, hay ADN que así lo confirman. Ya estamos a un paso de conseguir el anhelado reconocimiento internacional. Reconocimiento que haría que el famoso perro de Condorito deje de ser llamado, como muchos creen, un Quiltro. ¿Usted sabe de qué raza es el perro Condorito? Es un Quilterri. No, no lo sé. No, parece que el próximo año el terrier chileno se ha reconocido como una raza a nivel internacional. No, espectacular. La verdad es que yo soy el amante de los perros y debo decir que encuentro muy bueno que sea una de las razas que es la única que nos va a representar a nivel internacional. Y claro que nos representa. Según los expertos, el terrier chileno existe en nuestro país desde la época de la colonia. Y tiene características físicas y de comportamiento que son propias de nuestra idiosincrasia. El terrier chileno tiene una característica que es bien chilensis, ya, que normalmente son bien apatotados. A ellos les gusta muchísimo estar en grupo, salir a la calle y no tienen ningún temor de enfrentarse a perros más grandes. Y bueno, exactamente, muy choros. Son perros de pequeño tamaño y mucho temperamento, mucho carácter. No es un perro mordedor, un perro bueno para niños. Y si entra un desconocido a la casa no se va a echar para atrás, va a estar ahí. Es muy modesto también en sus exigencias. No es un perro que gaste mucho dinero, no es un perro agresivo. Son muy equilibrados. Pita y Cuchufleta recibieron hoy, en representación de todos sus parientes, un reconocimiento como el perro chileno. Estamos premiando a esta raza que después de muchas generaciones, finalmente se va a consolidar como una raza típica chilena, que finalmente va a ser presentada en Europa. Raza chilena que hoy se robó la película a la expocan, opacando a otros perros con linaje de años, linaje que Pepita y Cuchufleta podrán lucir con orgullo el próximo año.